Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, es falso que la ley de hidrocarburos signifique el tránsito a un paradigma de desarrollo económico nacional. Significa un gran paso hacia atrás en materia de contenido nacional requerido a las nuevas inversiones. La ley de hidrocarburos propone iniciar en 2015 con 25% de contenido nacional y alcanzar en 2025 sólo el 35%, cuando Pemex ya tenía 40.5% de contenido nacional en el bienio 2009-2011. Es también una violación al artículo séptimo transitorio del decreto constitucional en materia de energía que esta legislatura votó apenas hace ocho meses, porque en el séptimo transitorio teníamos la obligación de estipular bases y porcentajes mínimos de contenido nacional para la totalidad de la cadena productiva de hidrocarburos, desde la exploración y extracción hasta el expendio al público. En cambio, el artículo 46 excluye el requisito de contenido nacional en la exploración y la extracción en aguas profundas, donde Pemex más requeriría para desarrollarse la transferencia de capacidades tácitas tecnológicas que le hubiera dado una alianza estratégica o el incremento en ese artículo del contenido nacional. El artículo 126 tampoco establece bases y porcentajes de contenido nacional en las etapas de la cadena productiva relacionadas con el tratamiento, la refinación, el procesamiento, el transporte, el almacenamiento, la distribución y el expendio al público de los hidrocarburos. En Brasil, en la exploración de aguas someras se exige un contenido nacional del 71% y en aguas profundas del 37%. En Noruega, se obliga a las inversiones extranjeras a establecer alianzas estratégicas con empresas nacionales que garantizan un porcentaje elevado de contenido doméstico. Quienes redactaron la ley de hidrocarburos y quienes votarán en favor de ella, han olvidado nuestra historia. Hace más de 20 años, el neoliberalismo nos dijo que la inversión extranjera directa y el modelo exportador desarrollarían la economía mexicana. Y sin embargo, los hechos nos dicen todo lo contrario. Desde 1981 a la fecha, la economía no ha crecido más que a una tasa anual promedio de 2.4%, porque la productividad ha decrecido a una tasa de menos 0.7% al año. La causa tiene que ver con las mismas deficiencias que padece la ley de hidrocarburos. No se exigió suficiente contenido nacional. Un ejemplo, en 2012, las 6.257 grandes manufactureras de exportación exportaron 195 mil millones de dólares, de los cuales 81% eran importaciones, es decir, solo 19% era contenido nacional. La inversión extranjera directa en materia energética generará los mismos pésimos resultados en materia de crecimiento económico que la inversión extranjera directa en materia de exportación. En cambio, cuando el Estado fue rector del desarrollo nacional y Pemex y la Comisión Federal de Electricidad eran instrumentos de crecimiento económico, bienestar social e identidad nacional, la economía creció de 1950 a 1980 a una tasa de 6.5% anual con el mejoramiento del ingreso medio de los mexicanos a una tasa de 3.3% anual. Ese modelo demostró que el crecimiento económico se logra con el incremento sostenido de la productividad, no con la reducción de costos salariales, ni siquiera tampoco con la reducción de los precios de insumos públicos. Mis reservas en lo particular a los artículos ya mencionados, al 6, al 19, al 46, al 18 y al 24, tienen que ver con lo que hace más de un año los integrantes de la Comisión de Competitividad de esta legislatura, diputados, no sólo de la oposición, sino también del PRI y del PAN, presentamos como iniciativa una ley sustentada en el incremento anual de la productividad y la generación de encadenamientos de las grandes con las micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo a las 6.257 maquiladoras, plantamiento que hubiera hecho crecer a la economía a una tasa anual de más del 6%. Nuestra iniciativa, entre otros temas, exigía fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad para que se constituyeran en grandes empresas tractoras de esos encadenamientos. Y sin embargo, la ideología neoliberal la ha congelado. Me pregunto, ¿realmente quieren que crezca la economía creando encadenamientos domésticos que desarrollen el mercado interno o quieren continuar desarticulando la planta productiva, fomentando enclaves de inversiones extranjeras directas que han mantenido el estancamiento económico desde hace 30 años, haciendo más ricos a unos y más pobres a la mayoría? Era el modelo económico de la Revolución Mexicana, mandatado por la Constitución del 17 e implementado a partir del general Lázaro Cárdenas, cuando los gobiernos tenían como bandera el nacionalismo revolucionario. Ahora, desde hace 30 años, cuando se han olvidado de hacer patria, cuando ya no mencionan a la Revolución Mexicana y se han marginado del México que imaginó Lázaro Cárdenas, ahora que se han vuelto neoliberales, colocan sus expectativas, sus votos y nuestra soberanía nuevamente en manos extranjeras. Así como falló el liberalismo de finales del siglo XIX, expropiando la tierra de las comunidades y depositando nuestro desarrollo en manos extranjeras, así también falló el neoliberalismo desde hace 30 años y volverá a fallar con el proyecto de nación que ustedes pregonan. La economía mexicana no crecerá, México no se moverá, las micro y pequeñas empresas, así como los campesinos, tronarán, el desempleo crecerá, así como también la pobreza y la desigualdad económica, política y social. Siendo el decano de esta legislativa, de esta legislatura, y habiendo tenido el privilegio de ser uno de los aprendices directos y personales del general Lázaro Cárdenas, no puedo dejar de terminar mi posicionamiento recordando una frase que ha sido mi bandera desde hace 56 años. Mas si osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Muchas gracias. Gracias, diputado.